Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire, run con Cuervo, hay que salir de Ascensión 5, let's go. Me habéis dicho, Herier, por favor, hazte una build de oscuridad, tío, llevo 4 partidas ya, intentando grabar, 4, y en ninguna de las 4 ha habido cartas de oscuridad, en ninguna, te lo garantizo, lo único parecido de una carta de oscuridad ha sido el Rainbow, lo único. Es terrible, a veces, ¿eh? Pero bueno, transformar una carta, 100 de oro, perder todo tu oro y ganar 14 de vida máxima. No es que sea lo mejor del mundo, ¿eh? Nada, dame 100 de oro, por si hagamos una tienda o compramos alguna reliquia guapa ahí, tope crema. Voy por aquí, por el medio. A la mierda. Esto está hecho. ¿Veis? Electricidad, orbes de electricidad, electricidad, todo el rato es lo mismo, tío, todo el rato es lo mismo. En todos los episodios de Cuervo, masos de electricidad, no puedo hacer otra cosa, os lo juro, es que no puedo hacer otra cosa. El juego solo me da orbes de electricidad. Nada, tío. Force Shield tampoco me lo puedo llevar, Street Line tampoco me lo voy a llevar. Ah, Street Line no es mala. Street Line siempre es una buena puesta de daño. Nuestra única, como única carta de daño, está bien. La ficha está bien, porque podemos hacer así, así, quitarnos toda la roña que no queramos. La ficha es muy buena. Ah, podría haberle matado. Sin lugar de defenderme, me atacaba. Carta explosiva. Rebound es muy buena carta, me la voy a llevar. Nunca le he dado el valor que merece, rebound, pero es muy buena carta. Strike, fuera. Quita, coño. Mejorar, creo que voy a mejorarme, rebound no, Street Line, puede ser Street Line lo que voy a mejorarme. 20 de daño, que acaba siendo por cero. Está muy, muy, muy bien. Recibí una reliquia. ¿Hay alguna tienda cercana? Acá hay una tienda, pero vamos a ir a por ella. Me gustaría ir por aquí. El mango, 14 de vida, bueno. Mejoro dual cast, por cero. Shuriken, tres ataques ganamos uno de estresa, ¿no? Otra, no, ganamos fuerza. Enemigo, hoguera. Sí, ¿verdad? Me gustaría pasar por la tienda y por la hoguera. No sé qué, hay tres eventos seguidos, tío. Ah, a mí los eventos es que me pueden, tío. Los eventos me hacen perder la cabeza. Voy para allá. Uh, me he quedado sin defensa. Ay, qué mal lo he hecho. Qué mal lo he hecho. Tenía que haber jugado el rebound primero. Ah, no pasa nada. Un pequeño error lo comete cualquiera, coño. Ruido blanco. Adoro ruido blanco. Recibir el ídolo de oro. Pero ese de vida máxima me da igual porque he ganado 14 con esto. Una tiendita. Uh, cinco pociones. Ah, me hubiera gustado mucho llevarme la pala. Me hubiera gustado mucho llevarme la pala, tío. Lo primero, el regret, fuera. El award no me interesa. Cargar batería sí que me interesa, ¿eh? Igual que thunder. Son dos cartas que me interesan. Cargar batería y thunder. Me los voy a llevar las dos. Y vamos a mejorar ruido blanco. Un poder por cero. Ya sabéis que me encantan los poderes, tío. Bah, enemigo. No podía faltar. Strike, fuera. ¿Defensa? Bueno, vale. Ruido blanco. Forma de eco. Qué maravilla. Me defiendo un poquito. Streamline. Estás muerto. Reboot. Súper buena carta. Y aquí nos mejoramos el thunder. Thunder o reboot. Me dejadme el thunder, tío. 32 de daño. Está de puta madre. Te puede regalar un turno prácticamente, ¿eh? A ver, defender y strike. Os vais fuera. Y ahí me he venido otra vez. Re meto con 32. No puedo hacer más. 5 por 6, 30. Voy a comerme 30 de daño, ¿eh? Bueno. Luego ya son daños muy pequeñitos. Podemos aguantarlo. No pasa nada. Lightning. Taps. No me utiliza el reboot. Me utiliza el cargar batería que me da una energía extra. Streamline por uno. Voy a defenderme un poco. Duval cast. Una energía al siguiente turno. Está bien. 8 por 2, 16. Uf, reboot. Espera. Un lightning. Reboot. Streamline por cero. Maravilloso. ¿Cuánto va a hacerme? 16. Vale, puedo permitirme pegar. Ah, bueno. Está muerto. Bien. Uf, forma de eco. Uf, gratify. Me gusta muchísimo forma de eco. Ya sabéis que es una de mis cartas favoritas. Me la voy a llevar. Un plasma. Uf, eso es muy bueno, tío. Al final tu turno llena dos cartas tu mano. Tres maldiciones y tres líquias. Si tuviera un Mamori, sería maravilloso esto. Pero voy a llevarme la batería nuclear. Uno de plasma. Genial. Es como si tuvieras uno más de energía. Bueno, hasta que lo descargas, ¿no? Pero uno más de energía. ¿Tienda? Vamos por aquí. No, no voy a utilizar nada de esto. Los strikes. Forma de eco y defender, ¿puede ser? Forma de eco. Sí, forma de eco y defender. 7 por 2, 14. Pues vamos a defendernos doble. Ruido blanco doble. Vale, hello world. Buffer. Bien. Abre la batería. Tío, el rebound. Herier. Que parece bobo. Bueno, úsalo así y ya está. Podría haberlo utilizado mejor. Ahora tengo el rebound otra vez en mano. Bien. Utilizar doble o cargar batería, creo, ¿eh? Así me defiendo de todo. Ahí, bien. Strike. Vale, mucho mejor así. Dual cast doble, ya está. Strike. Bien. Doom and Gloom. La primera carta de orbe de oscuridad que veo en 4 partidas, ¿vale? En la mañana que yo intento grabar Slade Spire, es la primera carta de oscuridad que me sale. La primera. Y no me vale ahora mismo. No me vale. Porque no... Llevo un piso entero, un nivel entero, y no me ha salido ni un solo orbe de oscuridad, ni sinergia con él. O sea que... ¿Para qué lo quiero? Hombre, 10 años a todos los enemigos. Me la va a llevar igualmente. ¿Qué cojones? Otro ruido blanco. Apoteosis, tío. Apoteosis, ruido blanco. No puedo llevarme más cartas. Qué pena, tío. Empieza cada combate de élite con 2 de fuerza. No, pero creo que apoteosis es mejor, ¿eh? Apoteosis es esencial, tío. Streamline... Apoteosis es absolutamente esencial, chavales. Ay, el Necronomicon, por favor. Al final de cada turno puedes escoger entre una de tres cartas al azar para barajarse en tu pila de... Uf, podría haber salido el Necronomicon, tío. El Necronomicon ha sido un detallazo. Uy, qué pena. 9 y 32 no les mato, ¿eh? Bueno, sí, descargo aquí. Vale, es lo mejor que he podido hacer, ¿eh? A ver si me sale algo de... No. Vale. Pusión de fuerza, carga batería, Stinsel, no. ¿Voy a por el élite? Sí, ¿verdad? Recibo una reliquia. Uh, qué bien. No me ha tocado maldición. A ver. Cargar batería. No, no, no. Me he quedado con todo. A ver, lo primero. ¿Vale? ¿Vo a tirar apoteosis? Uf, espérate. Ruido blanco. Loop. A ver, la pasión. 34. No mata, tío. Es que si uso apoteosis no me da para el Thunder, ¿sabes? Qué rabia, qué rabia. Puedo matar a uno, o sea, puedo matarle a él. O sea, yo le tiro Thunder ahora y este tío muere. Creo que lo haré así. Thunder, cargar batería. Ya está, es lo mejor que puedo hacer. Y aunque haga reboot, me llega algo de costesero. Nada de costesero. Bueno. Dame el buffer. Bueno. Siete daños, está bien. ¿Vale? Comer siete daños, está bien. Y ahora con Thunder. Ah, 25 daños porque estoy debilitado. Qué rabia, tío. ¿En serio? Mitigaré el daño de este tío. Otra vez siete. Vale. Comer catorce de daño en este élite me parece un éxito. O sea, solo catorce de daño me parece un exitazo. Exitazo. Cuando no tengas cartas en mano, robas cartas. Vale. Darkness. Qué tarde vienen, tío. Qué tarde vienen. La necesito ahora. Bueno. Puede que sí, puede que no. Y por aquí. No puedo llevar ninguna de esta. Otro de oscuridad. No, ¿verdad? Vamos a quitarnos una carta. Voy a quitarme strikes. Voy a quitarme los strikes. ¿Tenía alguna maldición? No. Así la cago, eh. Uf. Perder todo tu oro. Que os follen. Si tuviera electrodinámics o algo así, me arriesgaba. Uh, el calipers. No está mal. Voy a curarme. Estoy bastante tocado. 99 de oro, la daga reliquia. ¿Me llevo la daga reliquia? Es que siempre que me la llevo no se le saca mucho provecho, eh. No se le saca mucho provecho esta carta. Hace daño y tal, pero ya a estas alturas no me la voy a llevar. Uh, la tienda. Mira que bien. Rainbow. Nada, aquí me interesa. El abaco habría estado bien, tío. Me podría haber una carta de skill. Una poción de skill, tío. O de regeneración. Voy a evaluar la de regeneración. Y me la voy a tomar ahora. Eh... Vale, dun and gloom. Rebound y strike. Y tiramos a uno el suelo. Lo que me comeré daño, pero bueno. A ver. Igual no me como daño, eh. Uh, duplicar mi energía. Nada, steam barrier. A ver, dun and gloom. Podría utilizar rebound primero. Herier, coño, tío. Rebound con dun and gloom, ¿sabes? Y la vuelvo a tener ahora de mano. Forma de eco. Un ser repair. Maravilloso. Reciclar me gusta. Vale, muerto. Apoteosis y reboot. Rebound, cargar batería. O cargar batería, defender. Cargar batería, defender. Vale, me defiendo de todo. Vale, zap. Descargamos esto. Pum. Ah, me como 18, tío. Por nada, eh. Uf, tío. Podría haber hecho este combate de puta madre. Qué pena, eh. Bueno, va. Fire Potion. Agregar. Uf, esa carta es tremenda. Strike. Fuera. White Noise. Reboot. Electrodynamics. Qué bonito. Streamline. Zap. Darkness. Bueno, reboot. Que tenemos energía todavía. Dun and gloom. Venga, va. Ahí tenemos orbes de oscuridad. Que no tengo orbes de oscuridad y tenés orbes de oscuridad, loco. Tío, nunca tengo en cuenta rebound. ¿Para qué la tengo si no la uso? Electrodynamics. Vale, está a muerte, eh. Uf, ese electrodynamics acaba de salvarme el pellejo, eh. Recursion, va. Y así descargamos orbes. ¿Qué voz es? Ustia, el caballero. Voy a descansar, eh. Strike. Streamline. Y esto. Vale, creo que ha sido buen turno, eh. ¿Me he entrado Strike? No. Me lo podría llevar. Pero no lo necesito ahora. Boteo, sí, sí. Te puedo dar con todo. Desfragmentar, va. 28. Doble ruido blanco. Vale, creative. Base condition. Igual es un poco locura haberme tirado base condition tan pronto, eh. Igual es una locura. Vamos a descargar el orbe. Y reboot. Voy a defenderme un poco. Igual ha sido una locura. Tadam. White noise. Doble poder. Es una mierda, tío. Es que juegues un poder. Vale. Recursion. Otro poder. Otro poder. Uf. Ahora pierdo dos focos por turno, eh. Ojito. Ah, pero lo estoy reventando, tío. Debería matarle ahora, eh. Uh, 28 por 3. Vale, están muertos ya. Vale, 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 vale. ¡Dios! Tío. Me cae a la cabeza, tío. Vale, lo he reventado, eh. Tu siguiente poder se juega dos veces. Ah, prefiero buffer, tío. El shocker no me lo va a llevar ni de coña, tío. Prefiero llevarme el sosu, ¿qué quieres que te diga? Antes del shocker. Voy a llevar el sosu. Me da pena no poder tener más pociones, pero... Uf, el pavo ese. Thunder. Dual cast. Cargo batería. Sugar apoteosis. Buffer. Tap. Da un poco igual que me haya defendido ahí. White noise. Vale. Vale. White noise. White noise. Electrodinámics. Machine learning. Streamline. Atacar. ¡Ay, no! Es verdad que tengo el trompo este. Jerry, eres tonto. No recordaba lo del trompo, ¿vale? Ya no me vuelve a pasar. Os lo prometo. Agregar. Ah, no tenía cartas en la pila de robo. Jerry, eres tontísimo. Defender de un angloom, ¿puede ser? No, defender. Reboot. Y así... Bueno, creo que puedo matarle, ¿eh? Sí. Está buscando defenderme. Prefiero... Le ataco y le reviento. Eh, me voy a llevar sin barrier. Tienda, evento, evento, hoguera. Me gustaría esquivar élites, pero no puedo, ¿eh? Ah, sí, sí puedo por aquí. Puedo, 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 puedo. Y aquí, capacitor, streamline. Robar tres cartas. Esto es bueno, robar tres cartas. Cartas con exhaust. Uh, ¿qué cartas con exhaust tengo? El reboot. El white noise. Uf. El apoteos. Bueno, el apoteos sí, da igual. A ver, me la cuchara. Curarte entero. Perder 10 de vida máxima. Recibir 333 de oro. Perder el ídolo de oro. Curarme entero da igual, porque estoy a tope. Voy a descartarme todo. Vale, está bien. Forma de eco. Forma de eco. Recursión. Barrier defender, darkness. Uf. Madre del señor. Vale, uno menos. Uh, el thunder. No puedo usarlo. Bueno, voy a bloquear. 18 y 12 son 30. Vale, me como 11. No. No es tan grave. Podría haber sido mucho peor. Está bien. Madre mía, qué basura de turno. Qué basura de turno. Ah, dame el rainbow. Así descargamos los gorbes estos. Ahí está el rainbow. Impulsión. Uy, apoteosis. ¿Por qué juego tan deprisa, tío? Tengo la costumbre de cuando se me acaban las cartas pasar turno. Nunca me acuerdo que tengo esta reliquia. Nunca, tío. Ahora, mierda. Tengo que tener más cuidado, eh. Campo de energía sí me la voy a llevar ahora. Recibir dos locuras, perder 10 de vida. Maldito, curarme 21. ¿Hay alguna tienda cercana? Allá arriba. Hombre, es que Madness está de puta madre, tío. Me voy a llevar Madness. Es la polla, tío. Y aquí podemos mejorar. Podemos mejorar las apoteosis. Mejorar de los Madness es súper bueno también, eh. Así que apoteosis... Es la puta polla. El teléfono que hacen por culo. Pesaos. Force Field no le voy a dar uso ahora. Y a Dual Cast tampoco. Vale, maravilloso. Adiós, sí. Forma de eco. Tap. Steam Barrier. Equilibrium. Encima es en sinergia con la cuchara, tío. Esta puta madre. Ah, me da pena jugarla. Ah, qué pena. Tengo que desperdiciarla. Pero vamos, hay que jugarla para que me lleguen más cartas. Uh, reboot. Madness. Vale, defender. Vale. He podido jugar mejor eso, la verdad. ¿Veis? Otra vez. He pasado turno y me venía carta. A ver cuándo dejo ya de hacer eso, tío. De cometer ese estúpido error. Está muerto. Así es de daño. Robo una carta por cada orbe único que tengas. Paso de los élites. Que como venga uno que me joda, estoy done. Apoteosis. Rebound con Darkness. Y Dunanclund. No queréis orbes de oscuridad. Ahí tenéis orbes de oscuridad. Cojones. 30. ¿En serio, tío? No tengo un buffer ni siquiera. El Thunder puede dejar mejorado en forma de eco, tío. 30, tío. White noise. Mira, buffer. Hablando del rey de Roma. Ah, solo me va a dar uno. Electrodynamics. Bueno, bloqueo todo. Y así me salvo el buffer. Otro buffer. Maravilloso. Bien. La tendré de mano. Lo siento. Dame, 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 dame. Tú dame, tú dame, tú dame. Ya está. Tengo que matarle ahora. Estoy muerto. Vale. Poción de bloqueos. No puedo llevármela. Esto me lo voy a llevar. Puedes salvarme, ¿eh? Oricalco. Bien. Curarme, tío. ¡Oh! Qué raro. El buffer. Esto me lo quito. Esto me lo quito. Apoteosis. Buffer. Vale. Al autoescudo, va. 62 de escudo, tío. Qué locura. Ay, no me vale. Tengo uno de armadura. El puto caliper, tío. Me acaba de joder. Podría jugarla simplemente para robar cartas. Creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Sacrificamos el plasma por un montón. Es una pena haber gastado así eso, pero... No puedo perder turno con 6 de maná, ¿sabes? Dame el rainbow. Más que nada para ciclar orbes. Arnest. Thunder. A la mierda. Un angloon. ¡Uh! La armadura, es verdad. Defender. Ya está. Podría haberle matado si le tiraba la mierda de fuego a esta. White noise. Vale, con la esperanza de que me saliera... Yo qué sé. Lo que te cura, ¿sabes? Curarnos. Vamos a curarnos. Con apoteosis ya no me hace falta mejorar nada. O sea... Esto no hace falta ahora. Abrior de cartas, sí. Abrior de cartas puede estar muy bien, ¿eh? Usar el combate con artefacto. El abrior de cartas creo que va a ser lo mejor, gente. Abrior de cartas. Al utilizar 3 habilidades hacemos 5 daños a todos los enemigos. Está muy bien. Podríamos utilizar el souvenir. Lo que pasa es que este tío creo que no te mete de buffos. Creo que este no te... Creo que ese no mete de buffos. Posible no me hace falta porque tengo el Sosu. Esto tampoco. De aquí... 6 daños a todos los enemigos. Exhaust. Me voy a quitar un Strike. Y... ¿En verdad ya está? Me voy a llevar a reciclar, ¿eh? Déjame reciclar. Es una habilidad. Carta incolora. Dos de bloqueo. Robo una carta. Sí. Vale. Vamos a tope, ¿eh? Contra el boss. A tope de vida. A ver, chavales. Rebound no la voy a jugar. Ball Lightning tampoco. Y Streamline... Me la voy a dejar. Forma de eco va a ser lo primero que voy a jugar. Lo primero es que cuando tienes poderes, gana daño el tío. Dun and Gloon. Y defenderme. Y descargamos este orbe más que nada para luego acelerar el plasma, ¿vale? Voy a guardar la poción. Electrodinamics. Necesito Electrodinamics. Así me viene ahora y les mato rápido. Tío. Uf. Tengo que jugarla. Para robar. Bacer, tío. Voy a tirar la poción a esto. Spite noise. Ah, Electrodinamics no me va a valer de nada. No puedo. Tengo que arriesgarme. Bueno, espérate. Madness, Thunder. Vale. Recursión. Oh, qué pena. Spite noise. El algoritmo. Eso es una basura. Vale. Con el caliper he mantenido bastante armadura, ¿eh? Lo cual es bueno. Reciclar. No, reciclar no. Agregar. No me va a dar nada al agregar. Así que... Uf. No, pero es que tampoco quiero extenuarla, tío. No quiero extenuar el campo de fuerza. Podría extenuar esto, ¿eh? Yo sí me tiro force field y hago un reboot. Eh, 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 eh. Ah, vale, coño. Forma de eco. Gente, tío. Herier, joder. Bueno. Tampo de fuerza. Forma de eco, tío. La puta forma de eco. Eres tonto, Herier. Eres tonto, tío. Rebound con reinforced body. A ver, zap. Cargamos un rebuto. Con lightning. Arrear. Rebound con reinforced. Ganamos un montón más de... Vale. Y esto lo puedo guardar. Perra, ya no. Tengo un montón de armadura, ¿eh? Pero un montón. Tararán, 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 tararán. Tararán, tararán. ¡Hombre, Glaciar habría estado bien a cogerla! Glaciar habría estado bien a cogerla, tío. White Noise doble o Buffer doble. Mitigaríamos cuatro turnos de daño. Aunque gane el daño, da igual. No. Agregar. Que la extenúe antes. White Noise doble. Por mal eco, tío. Hello World. Aunque gane fuerza, esa fuerza la va a perder, creo. En la siguiente fase. Voy a usarla. Da igual. Ah, pues yo he utilizado a Rebound con Force Field. Tío, de verdad. Estoy harto de cometer errores. Estoy harto de cometer errores, tío. Darkness. Machine Learning. Defender. Defender. Toda la armadura posible. ¿Cuánta forma de eco tengo? Las primeras cuatro cartas que juegues cada turno se juegan doble. Utilizamos Blaze Condition. Igual no es locura lo que acabo de hacer, ¿eh? Ah. Vale, está muerto ya. Voy a ganar toda la armadura posible. Vale. Vale. Me lo ha agarajado dos veces. Ah, no. 13 de fuerza la mantiene el cabrón. Bueno, hay que defenderse de eso, ¿eh? Vale, Thunder doble. Vale, tengo tres cartas dobles todavía. O sea, tres cartas que puedo jugar doble todavía. Vale. Me quedan dos. Voy a jugar Leap. Me queda una. ¿Qué va a ser esto? Está. Vale. Lo debilito. Un poco de fuerza. Vale. Thunder strike. No sé cuántos relámpagos tendré, pero... Al jugarlo doble, igual le meto una hostia de puta madre, ¿eh? Thunder doble. Darkness doble. Ah, ya está. Tío, he cometido... Errores. Muy graves. Vale. Es que, a ver, no estoy acostumbrado a jugar con esto. Es una reliquia que sale muy poco. Sale muy, muy poco. Entonces, tengo la costumbre de que cada vez que gasto la última carta, pum, tiro turno, ¿sabes? Os pasará seguramente a muchos de vosotros también. Pero, claro, no me acuerdo con el trompo. O sea, después de la animación al rato, pum, te llega la carta y dice, hostia, ya ha pasado turno. No me he dado cuenta, ¿sabes? Cometes un montón de errores. Ahora, he cometido errores también con la forma de eco. Muchos, muchos. He cometido muchos errores, gente. Perdonadme. Hemos ganado, que es lo importante. Pero, se puede aprender y se puede hacer mejor siempre. Ascensión 6. De puta madre. Siento los errores, ¿vale? Yo sé que a muchos de vosotros os frustra, pero... También es que no estoy tranquilo. O sea, estoy jugando con ciertas prisas porque estoy grabando. Estoy un poco con la presión de la cámara y tal. Que me estáis viendo, que me vais a juzgar. Y no juego tranquilo. No estoy en mi casa a mi ritmo. Que puedo estar dos horas en una run. Sino que intento hacerlo lo más rápido posible para que el episodio no dure hora y media, ¿vale? Pero aún así me he parado un poquito a pensar algunas jugadas y... Hemos ganado, que es lo importante, ¿no? A ver si alguna run la hacemos perfecta sin errores, que será imposible en mi caso. A ver si espero que os haya gustado. Ascensión 6, ¿está bien? Y nos vemos en el siguiente. Hasta atrás. Hasta atrás. Gracias.